Amigos 5 86 87 94 102 Ok Diablo Ok, todavía el chicho está Vuelvo 108 123 4 Ok Mamá, vengo Rush del shopping Mira, me hicieron hasta comprar una bolsa de esta Mira, ¿qué es ese chavo tan loco? Mira No está tan soñada, pero vine corriendo Porque tengo una crisis Brutal Cuéntame algo nuevo, nene, crisis siempre hay Aquí eso no es nuevo para mí Mira ¿Cómo me ves? Mamá, tú sabes Que yo no te veo con esos ojos Ay, nene Que estaba haciendo chichominales ahí Mira Siéntate Que te tengo que contar algo Te tengo que contar ¿Tú sabes? Julio El que me estaba tirando Ajá Ok El de los pingüinos Ay, sí Julio El de los chupingüinos Ay, Dios mío Chupi Yo me he pegado en la loto con ese tipo Mira que ese tipo es bueno, ¿sabes? Ese tipo tiene unos sentimientos Un sentido de patria Mira, me dijo que este fin de semana Me dijo, mi amor No nos podemos ver este weekend Porque tengo que ir a hacer un censo de coquí en el yunque O sea, imagínate si este tipo es bueno, mano ¿Verdad? Ay, qué estúpida eres ¿Pero por qué? Mamá, te lo he dicho mil veces Ese hombre debe estar casado Eso es lo que le están haciendo Buscándole el coquí Ay, ¿tú crees? ¿Tú crees? Está por ahí No, chupi Él es bueno Él es bueno Cálmate que te voy a contar una crisis de verdad Una crisis de verdad Me llamó Carlos Que tiene una crisis brutal Ajá Y Sammy Yo no la encuentro Yo creo que Sammy está chuperdido Ay, chupi ¿Y? ¿Y? Mira esto Mira Esto es sencillo Conviérteme en vela Pero de esas que tienen la mecha, mira Porque cuando la prendan se quema por un lado Y que esto es visorioca, sí O más sencillo aún Conviérteme en un foco viejo Para que me funda y me echen a zafacón O te la voy a poner bien sencilla Conviérteme en una toalla vieja y tostada Para cuando me vayan a secarse con ella Y errape toda la cara Mauricio Estás contentito Ahora Josita la tiene Conseguí un trabajo brutal Ay, ¿cómo es? Con Fonsi en la voz Chupi, pero si esto se acabó Sí, me enteré hoy Tú sabes, como yo no tengo celular Me habían mandado un mensaje Pero como un juez dijo Que yo tenía que vivir con 500 pesos Y con eso tenía que pagar Taza, agua No, teléfono Siéntate, escucha esto Tú estás con eso Siempre, ya no sabemos ese cuento, nene Ok Majo, esto es importante De verdad Esto que me está Gracias Esto que me está pasando es importante ¿Tú te acuerdas de Julio? De los pingüinos Ah, que se fue a Palasca Salvar a los pingüinos Ok, pues Julio Que es un tipo Diablo, yo nunca me había encontrado Con un tipo así Me dijo que este fin de semana No nos podíamos ver Porque tenía que ir al yunque A hacer un conteo de coquí Mira eso Oye, una pregunta Él es de apellido Laco No Como la condenada de mi ex No, no, no Pero Majo Tu familia Pero tú ves eso Lo ves bien Te digo la verdad Yo creo que no es verdad Lo que está haciendo, ¿sabes? Ay, Dios mío Yo no quedo Mira, Mauricio Esto es una crisis verdadera Esto es una crisis de verdad Carlos me llamó Que le sucedió algo ¿Quién? Carlos Me llamó que le sucedió algo Pero mira esto Sammy Ajá No se dé él hace cuatro días En el grupo de WhatsApp Que de hecho te saliste En el grupo de WhatsApp No ha contestado Ni ha visto nada Hace cuatro días Está súper perdido Estoy bien preocupado Diablo Pero fíjate Esta no es la primera vez Que Sammy se desaparece Y te digo la verdad Por mí Que se desaparezca para siempre No digas esto Marito Que no es tu amigo Es tu amigo Ay, ¿qué va a ser? Señor Yo no te pido que me des Solo ponme donde hay Se acaba No Muchachos Mi lema de hoy Es bien sencillo Estoy como cazador De cangrejos Indeciso Que hueco Meter la mano Muchachos Y escribí una moraleja Me inspiré Escribí una moraleja Escúchense esto Un ratoncito Ajá Vivía con su mamá Y su mamá Le hizo un arroz Un arrocito Sí, un arrocito El ratoncito lo probó Y estaba bien seco No le bajaba No le bajaba Porque imagínate El ratoncito tiene una garganta chiquita No le bajaba ¿Y qué hizo la mamá? Ajá La mamá dijo No te preocupes El ratoncito Yo te voy a hacer Unas habichuelitas Le hizo unas habichuelitas El ratoncito Mezcló el arrocito Con las habichuelitas Lo mojó Se lo tragó Y mira Se lo comió completito Moraleja Mojadito Baja rápido Mira Y tengo problemas En el parque Porque los focos Números están prendiendo A la hora que es Tengo que ir para el parque ¿Cuál es la crisis? Sí, Carlos me llamó Que tiene una crisis brutal Y también está desaparecido Claro Pero espera, espera Lo de Carlos Lo entiendo Porque obviamente Vivir con Linda Es una crisis Todos los días Pero Sammy Sammy se desaparece Cada rato Flaco Sammy todo el tiempo Está desaparecido Lo más seguro Sammy se metió En un clóset Porque llegó Un marido En Cuernau Está en un clóset Encerrado Y no puede salir Eso es lo que está pasando Ay, Shupert Está deshidratado Ay, si no puede salir De ahí por días Ay, Shupert Y los necesito Bueno Te voy a decir la verdad Si me necesita Y está en peligro Dile que me llama A mi celular Pero Shupert Tú no tienes celular Ese es el pongo Clarice Hola ¿Cómo estás? Mira, te traje esto Te quería contar algo Yo quiero cerveza Tú sabes Que yo tengo Un jebonodo Que me está tirando Que se llama Julio Ah, que fue a mojar El pingüino Alaska Él no fue a mojar El pingüino Él fue a salvar pingüinos Porque él es un tipo Que ama La fauna Y las floras ¿Entiendes? Ajá El yunque Con un chupacabra Y está haciendo un chupací allí ¿Qué es? Larry, pero Pero tú crees eso ¿Tú crees eso? Muchachos 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 Ok Ok, ok, ok Vamos a organizarnos Tengo una crisis ¿Qué es? ¿Dónde estás a mí? Ay, se ve, se ve También está desaparecido Tranquilo Quizás está en la casa De la ex de Mauricio Completamente innecesario Yo te odio tanto y tanto Que lo único que te deseo es Que sigas casado con Linda Ah, pues mira Eso sí, eso Puede seguir así Claro que Gracias por los buenos deseos Venga para acá, muchachos Tengo una crisis Y mi crisis Ay, Dios mío Mi crisis es matrimonial ¡Eso! 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 ¡Por ti! ¡Por ti! ¡Por ti! ¡Por ti! ¡Yé! ¡Eso! ¡Felicidades! ¡Qué bueno! ¡Felicidades, Carlos! ¡Bien por ti, Pablo! ¡Qué bueno! Pero como se alegra Pues mi crisis matrimonial si ustedes saben que yo a ella la amo. Este, Carlos, mira, yo sé que quizás este no es el mejor momento, ¿verdad? Pero ¿tú te acuerdas de Julio? El que me estaba tirando. Mira, todavía estamos empezando mayo. ¿Cómo me voy a acordar? ¿Cómo tú te vas a acordar de un mes que no ha llegado? ¡Carlos! ¡Mayo, junio, después de julio! ¡Carlos! ¡Carlos! El revo que te conté que me estaba tirando, Julio. Julio. Claro, que se fue para Alaska. De Alaska, sí. Ok, pues me dijo, imagínate si es bueno, tú me dijiste que le era un tipo bueno, que iba para el yunque a hacer un censo de coquis. ¡Nena, su, por favor! ¡Que lo he dicho! ¡Que a nadie le importa que le esté por allá contando coquis en el yunque! ¿A quién le importa cuántos coquis hay en el yunque? ¿Y cuántos coquis hay en el yunque? Él me va a llamar ya mismo cuando me llame y me diga cuántos quedan, yo te digo rápido. Betty, por favor, Betty por allá, Betty por allá. Carlos, ahora cuéntanos ¿Cuál es la crisis? ¿Qué te sucedió? Miren, yo estoy, pero estoy enfogonado. ¿Cómo es? Estoy, o sea, que... Mira la cara de enfogonado que tengo. ¡Uy! ¡Uy, qué susto! ¡Ay, Carlos! ¡Me mira así de serio! ¡Qué furioso! ¡Te está saliendo este fuego! ¡Por la boca! ¡Uy, Carlos! ¡Le guámeto una pata a eso! ¡No, no! ¡No te están violando! ¡Me vas a romper la... ¡Diablo! ¡Sómate, bro! ¡Qué furioso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, hay fractura en todo! ¡A que vean, Nacho! ¡Estoy mal, pero cuánto mal! Mira, para que se te baje la furia, te voy a hacer un chiste, un chiste que me hicieron en mi apartamento. ¡Me va, ve, ve, ve! Mira, que me hicieron en mi apartamento. ¡Tú no tienes apartamento, Nelly! Ese no es, ese no es el punto. La cosa es que es de los Avengers. ¿Tú sabes los Avengers? ¡Claro! Y tú sabes quién es Thor, el, 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 el dios... ¡Tor es del martillo! ¡El dios de, exacto! ¡Del martillo! ¡Tor es del martillo! ¡A que tú no sabes qué se hace Thor de desayuno! ¡Una tortilla! ¡Mauricio! 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 Está cute, está cute, está cute. Ok. Estuvo buenísimo. Sí. ¿Sabes qué? Yo tengo una doñita, Carlos. Qué loca con eso de los Avengers. ¿Ha visto ya la película, aunque no lo crean, cuatro veces? ¿Cómo consiguió los boletos? No lo sé. ¿Tú sabes qué? La doñita sabe. Oye, ¿ha visto la película cuatro veces? Y sale emocionado el cine. Y cuando llega a la casa me dice, Larry, vamos a jugar a los Avengers. Yo soy Black Widow. Y yo rabio que me dice eso y yo saco el tano. ¿Entiendes? Bueno, 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 Carlos, ya tranquilízate. Esto es más tranquilo. Y ahora cuéntanos exactamente lo que está sucediendo, porque no nos ha dicho nada de la crisis. Vamos, quejamos. Ustedes saben, la amiga de Linda, Sonia, que ella le dijo a Linda que ella le había dejado el novio. Estamos viendo la peli. La serie, la serie. Entonces, ella dijo, Linda, pues quédate en casa hasta que te sientas mejor. Salud. Entonces, así mismo es, da alergia. De verdad, da alergia. Y lleva semanas allí y yo no aguanto más. No se va de casa. Esa mujer hasta te anda grabando, cuidado. Oye, 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 yo llevo dos semanas que si les cuento en mi casa. ¿Qué ha pasado? O era una noche de abril. Estaba en casa con ti. ¿Qué será que cuando usemos el amor nos comemos vivos? Carlos, ¿por qué estás usando tanto jabón de fregar? ¿Tú no sabes que eso está caro, chico? ¿Cuántas veces Linda y yo te hemos dicho que rindas el jabón? Tú eres tremendo. Además, yo no sé para qué tú estás fregando si tú no sabes fregar. La olla estaba asquerosa. Dejaste todo el pegado. ¿Ok? Y el tenedor que usé ayer tenía un grano de arroz. Asqueroso. Mira a ver si aprende. O quieres que le diga a Linda que tú no sabes, ¿ah? Mira. Esto está caliente. Mira a ver si te pones a... Ponerlas a enfriar. ¿Tú no lo puedes fregar? Porque yo estoy acabando. Se me dañan las uñas. Hello. Ay, este ritmo es tan cómico. ¿Nene me está atando? Dios mío. Buenísimo. Mira, ahí está sucio. Sube los pies que voy a pasarlo debajo de los pies. ¿Ahora? Sí. Ok. Espérate. Ok. Oye, el mueble es blanco. ¿Y qué pasa? Lo limpias después. Carlos. Mira, Linda ya viene por ahí. Mira, más vale que avance. Empezaste ahora, ¿verdad? Empezaste ahora. ¿Por qué? Porque estabas jugando. Ah, no me digas que tú estás haciendo pollo otra vez. No, no, no. Es que tú eres tremendo. Esta es la tercera vez en la semana que tú haces pollo, chico. Y eso sabe bien malo. Eso sabe hasta cartón. Oye, además el arroz te quedó bien amogoyado ayer. Y las habichuelas sosa. Y ese pollo estaba tan y tan y tan y tan salado que yo no pude dormir nada anoche. Menos mal que Linda está en esta casa. Que este matrimonio corre porque Linda existe. Porque tú no sirves. Vela la sal. Vela la sal, vela la sal. Aquí, más sal. ¡Carlo! ¡Linda! ¡Carlo, dame un masajito en los pies, dale, que estoy cansada! Te voy a dar algo más que eso. ¿Quién? ¡Talalalalala! ¡Ah! ¡Talalalalala! ¡Ah! Linda, vamos a jugar a los Avengers. Ay, sí, Carlos. ¿Quién tú eres? ¿Quién tú eres? Yo soy Thanos. Y yo soy, yo soy Arendtman. Ay, Carlos. Carlos, no seas tan payaso. ¿Y quién tú eres? Thanos. ¿Y por qué no nos acotamos? ¡Carlos! ¡Ay, mi linda! Sonia, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? Me escribió mi ex. Ok, cálmate. Me escribió, me escribió, me escribió. Ok, cálmate. Vamos, vamos. Carlos, por favor, chicos. Tú no ves que Sonia me necesita. Está en crisis, oye. Ay, necesitamos hablar. No puedo dormir sola. No puedo, no puedo. Carlos, Carlos, cuando tus amiguitos están en crisis, tú vas a la barra y yo no te digo nada. Ok, así que por favor. Ok, lo vamos a resolver. Vamos al otro cuarto hablar. Ok, vamos. Vamos a mi cuarto. Perfecto. Ok, a mi cuarto. Dale, no te preocupes, no pasa nada. No pasa nada. Cálmate, cálmate. Esa es mi vida, amigos. Oh, por alá, por alá. Bueno, a mí me gusta limpiar. Con eso no hay problema, pero me gusta limpiar tranquilo, sin que me molesten, ¿entiendes? Fíjate, qué irónica es la vida, ¿verdad? A ti te gusta limpiar y a mi ex se la limpiaban. Qué bello. ¿Sabes qué? Yo tengo una doñita que era loca con la limpieza. He hecho polvo que veía, polvo que atacaba. La doñita sabe. Ay, vos, Carlos. Tú eres como un hombre perfecto, Chupito. Tú limpias la casa, usas el vacuum, fregas, lavas la ropa. No tan solo lavo la ropa, yo paso toda la ropa, después que la lavo la seco y después la doblo y la media. Yo hago como unos pollitos así, como una bolita, con las medias. Y los pantisitos de Linda yo los doblo y los pongo en la gaveta. Espera tu momento, espera tu momento. Nadie dobla pantis. ¿Tú doblas pantis? Sí, yo los doblo y los pongo en la gavetita. Y también los calzoncillos. Calzoncillos yo los doblo y le pongo el bollito para el frente. Pero, Carlos, no. Entonces, bueno, yo soy el que me encargo de todo en casa. Yo me encargo de la nena. No la traigo aquí porque es menor, no puede entrar a la barra. Pero yo la peino, que Linda no sabe peinar, la vuelvo. Las trenzas se las hago yo. Y para el fin de hoy le hice una trenza con unas cintas adentro. ¿Hace las diferentes trenzas las hace? Sí, hago la francesa, hago la española y hago la trenza boricua. ¿Y la del pescado? Y la del pescado. Es aquí, así, como una aleta. Ay, Dios, qué lindo. Tú eres bien organizado, tú tienes tu rutina. Todo eso, bien organizado. A mí no me puedes sacar de eso. Tú sabes que mi ex tenía también una rutina. ¿Así? Sí, eso era. Los lunes me las pegaba. Los martes me las pegaba también. Los miércoles me las volví a pegar. Los jueves, como era jueves social, me las pegaba socialmente. Los viernes me las pegaba. Los sábados nada más matines, noche no. Y los domingos... ¿Domingos de brunch te las pegaba? No, 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 no. Los domingos repetía el del lunes, así que técnicamente no me las pegaba. Lo reciclaba. Ok. Tú sabes que yo tengo una rutina, pero es una rutina que hago solamente los fines de semana. Yo los fines de semana me voy de chinchorro. Oye, recorro todos los chinchorros. Y donde yo veo un hombre orquesta, ahí me paro. ¿Entiendes? Ahí me paro y pego, miren. Quirin, quinchin, quirin, 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 quirin. Rápido que una doñita, ahí le caigo. Le digo, ¿quiere un vasito de carucho? Si me dice que sí, rápido le pido el alcoholón. Y a los 15 minutos... ¡Va la mesa ahí! Esa es la rutina, papá. Todos los fines de semana, todos los fines de semana. Estamos hablando de rutina. Ay, Carlos, tú eres así, tú eres como mi mamá. Hasta eso tengo problemas. ¿Cómo así? Bueno, lo que pasa es que el cuarto de visita es el que usa a mi mamá. Ah, ah, ah. Cuando va para casa. Entonces, pero Linda metió a Sonia ahí en el cuarto que usa mi mamá. Ahora a mí, ahora a mi mamá sin cuarto también. Dios mío, señor. Carlos, yo creo que tú al final vas a tener que decírselo a Fiona. Digo a Jason. Digo a Tano. ¿Cómo se llama? A Linda. A Linda. Digo, yo se lo dije a ella. Yo hablé con ella. Digo, sí, pero claro. Claro está, tú puedes... Y cuando tus amigos tienen crisis a resolverla a tus amigos, entonces yo no. Esto es parte y parte. Me dijo ella. Chupi, pero es que ¿sabes lo que pasa? Que nosotros nunca estamos ahí metidos en tu casa. O sea, no nos quedamos allá, ¿verdad? Nunca nos quedamos allá. ¿Ustedes se acuerdan la última vez que ustedes fueron para casa a aquella fiesta que hizo Linda? ¿Tú te acuerdas? Sammy se enredó con una de las invitadas. Bueno, en verdad fueron con tres. ¿Y tú te enredaste a pelear allí, chico? Bueno. ¿Aricio? Yo no sabía que Linda conocía al juez que me divorció, que dijo que con 500 pesos tenía que vivir y tenía que pagar casa. Ah, Dios mío, sabía. En mi propia casa. Ok. ¿Y tú? Que te llevaste la abuela de Linda. Ah, y a la tatarabuela también. Ah, y no la puedo olvidar. Oye, me sorprendió, la tatarabuela tiene una pantallita en el ombligo. Oye, y todavía tengo aquí el olor a yarnate. Ah, no, no, y esto no termina aquí. Luisa, te llevaste el tío de Linda, ¿verdad? Ah, y la tía ni le habla. Él era el que quería conmigo. Para que lo sepas. Además, le hice un favor a la tía porque él se puso borracho y ¡oh! ¡Es que te gusta ya! Carlos. Carlos, papá. Papá, siéntate. Papá. ¿Por qué tú no hablas con Sonia? Por favor. Esta tipa. ¿Qué pasa? No hables de lo que tú no sabes. Pero yo estoy dando un consejo. Esta mujer se atreve a hablar a los adultos. Estos son los pájaros tirándolos ahí a la escopeta. Carlos, papá, ¿por qué tú no hablas con Sonia? Clase de pantalones. Bueno, yo la cité aquí porque voy a hablar con ella. Ahí llegó. Ay, ojo. Carlos, ¿qué pasa? ¿Por qué me citaste aquí? Tú no has terminado de pasar el vacuum cleaner y tú sabes que a Linda no le gusta el polvo. ¿No te crees tú? Porque a veces nosotros lo dejamos a un lado y después yo lo limpio más tarde. Me gustaría hablar un momento contigo, por eso te cita aquí. Ok, pues dale, habla. Cómo no. Por favor. Gracias. De nada. Pero, Carlos. ¿Qué pasó? Te iba a preguntar, ¿te sientes mejor? Sí, me siento mejor. O sea que si te sientes mejor, ¿cuándo...? ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Cuándo te vas? No, no, yo todavía estoy muy frágil. Yo tengo muchas cosas que pensar. Yo no me siento muy bien. Yo estoy muy triste. Estoy muy angustiada. Necesito mucho más tiempo para recuperarme. Permiso. ¿No se quiere ir? ¿Qué? ¿No se quiere ir? Lo siento, es que uno necesita tiempo, de verdad, para recuperarme. No es fácil. Tú has tomado, tú has tomado siglos entonces con tu ex y con la ex y la ex y chala, blablabla. ¡Esto es un pedalo! ¡Esto es un pedalo! Carlos, por favor, ve al grano. Bueno, ya, ya. Yo creo que debes hablarle, tú sabes, directo, directo. Directamente, directo. Carlos, 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 Carlos. ¿Tú no tienes otra casa a donde ir? ¿Verdad? Me pregunto yo. No, pero si a mí me gusta tu casa. Además, Linda me dijo que me sintiera como mi casa, que esa era mi casa también. Y yo me siento así. Además, a mí me encanta mi cuarto, me encanta el plasma que hay en mi cuarto. Me encanta tener sirvientes, que obviamente eres tú. Me encanta como limpias. Y aunque no eres tan bueno cocinando, me gusta tener chef. Te queda el pollo salado, pero me gusta, me gusta, me la paso bien. De verdad que para qué me voy a ir a otro lugar. Ahí yo me siento como en mi casa. Me encanta tener sleepovers con Linda. Sí, me gusta, me encanta. Sí. ¿Las en eso? Sí, sí. No se quiere ir. Ok, Carlos. Ese que le encanta el cuarto. Carlos, escúchame. Ella se fue para tu casa porque el novio la dejó. Lo que tiene que hacer es enamorarse. Elena, por favor, ¿usted puede callar por una vez? Y escuchar a las personas que sí saben de lo que están hablando. Sí, yo estoy dando consejos. Sí, 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 sí. Carlos, si tú sabes que ella la dejaron y por eso es que está en tu casa. Porque ella tiene que enamorarse. Y ya. Así que vamos a buscarle a alguien que se enamore. Podemos buscar a Sammy. Sammy no está. Ay, Dios, que tú estás a las doñitas. Ay, no tenemos a nadie. Sí, de aquí estoy yo. Ay, no tenemos a nadie. Oye, por favor, tampoco así que yo tengo lo mío. Bien guardado. Oye, 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 oye. Yo tengo que sacar la cara por mi pana aquí, ¿entiendes? Ya está bueno, ¿entiendes? Ya está bueno. ¿Cómo que bien guardado? ¿Cómo que no hay nadie, ah? Esto es un macho probado, ah. Que se ponchan cada rato. Sí y qué, ah. Que está hecho un gallo manilo por el tiempo. Sí y qué, ah. Que cuando vea esto se acuerda de la ex y no mete mano. Sí y qué. Ok, gracias. Está bueno ya, gracias. Muy amable, no me desfizas más. ¿Qué cosa estoy aquí, flaco? Chévere. ¡Ah! ¡Tortilla! ¡Ay, Carlos! ¡Ah! ¡Lo que come Thor! Exacto. ¡Es Thor! Porque es Thor. ¡Tor! ¡Tortilla! ¡Tortilla! ¡Es Thor! ¡Es Thor! ¡Tortilla! ¡Ayúmen, ayúmen, ayúmen, ayúmen! ¡Ayúmen, ayúmen, ayúmen! ¡Ayúmen! ¡Ayúmen! ¡Ayúmen, ayúmen! ¡De, de, 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 de tor, de, de, ¿verdad? ¡Ya entendimos! ¡Pensé! ¡Ya! ¡Ayúmen, ayúmen! Ok. ¡Pero va, va! ¡Está bien! ¿Te gustó? ¿Te decís la mente? ¿Y tú sabes con qué vas a la tortilla? ¿Con qué? Con jugo de Thor on hand. Mauricio, sigue allá, Mauricio, sigue allá. Hola, ¿te acuerdas de mí, Mauricio? Sí, Linda me habló de ti, el que la mujer se las pegó. No, eso no sona bien. ¡Diablo! Vamos a decirlo de otra manera, vamos a decir que ya tenía ciertos problemas, que era flojita de pierna. Quiero un poco afrentar, pero vamos a hablar de nosotros. ¿Hablar qué? Tú y yo no tenemos nada que hablar. ¡Uy! Además, tú no eres mi tipo. Lo que pasa es que tú no me conoces. Mauricio, tú no tienes trabajo, tú no tienes casa, tú no tienes carro, tú ni siquiera tienes celular. ¡Mírate! Oye, que bien me conoces, ¿verdad? ¿Verdad? Esos son chismes. No. ¡Chismes de la gente que me envidia! Eso me lo dijo Linda, y si Linda me lo dijo, eso es verdad. Así que me haces el favor y te vas, vete. Repíteme eso. ¡Vete! ¿Viste cómo la tengo dominada? Repíteme eso y me lo repite otra vez. ¡Repítemelo otra vez! Ok, me voy. Ay, Carlos, no está funcionando. ¿Qué hacemos? Mirá, amor, si le da el chiste de tortilla. ¡De tortilla! Tengo una idea. Dile, qué linda te digo que ella se te quiere. ¡Ay! ¡Ah! Se puede, a ver, a ver la feca. ¡A ver! ¡Ah! ¡Deja, ya! Ay, oye, se escucha cada cosa en la casa. ¡Ay, bebé! O sea, es que yo, a mí no me gusta el chisme porque yo no me meto ahí. No me meto ahí, pero, Linda, no, o sea, ella no te ha dicho la verdad, que no quiere herirte. Ella me dijo, ¡ay, qué pena, que no podemos estar juntos, disfrutarle la casa tú y yo como marido y mujer, porque como está Sonia en el medio, no sé, como sacarla de la casa, porque ella está todo el tiempo ahí y no podemos tener esa relación, ¿verdad, de esposo? Eso lo dijo ella. Y por no herirte, no te lo ha dicho. ¿Ella dijo eso? Yo te lo digo yo, ¿verdad? ¿Ella dijo eso? Sí, ella me da pena, pero es así. Pues tú sabes qué, yo le voy a escribir a ella ahora mismo y le voy a preguntar a ella de frente. Y además le voy a decir que tú estás aquí con este chorro de losers. Está bien y que ni siquiera has empezado a cocinar para que te enteres ahora mismo. Permiso, nos dijo losers a todos los que estamos aquí. ¿Ah? Ah, ya me dijo losers a mí. Mira ya no se sacó con qué se está metiendo. ¡Quédate, написame! ¡No, espérate! ¡Me dijo losers a mí! No, tú no te metas, tú no te metas. ¡Carlo! 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 Escúchame. Tienes que hablar con Linda. Nena, creo que es lo tuyo. Estarte metiéndote en lo que no te importa. Tú eres una gallina pública. No se calla, mano, de verdad. Y las gallinas hablan cuando... Digo, las mujeres hablan cuando las gallinas toman diurético. ¿Qué, qué? Espérate. ¡Carlo! ¡Carlo! Tienes que hablar con Linda. Pero... ¡Está metiendo ahí! ¡Carlo! ¡Carlo! Eh... Sonia. Muchas gracias por avisarme que estabas aquí. Siempre, amiga. Y que Carlos está aquí. Y no he empezado a cocinar. ¡Carlos, ven de jimés! ¡Candy,andy,andy,andy! ¿Se puede saber qué tú haces llamando a mi amiga? Y más, citándola aquí. ¡Paga la voz! ¡Estamos hablando! ¡Cara una conversación! ¡Suba la voz! ¡Frente a quien sea y en donde sea! Es que la cité porque quería hablar con ella aquí. ¡Ah! Y quería hablar con ella aquí y eso era todo. Sentarme ahí y hablar con Sonia. ¿Hablar de qué? ¿Ah? Mira, linda. Él me dijo que tú quieres que yo me vaya de tu casa. ¡Dios mío, señor! Y ¿sabes qué? Que terminó diciéndome eso, haciendo. ¡Chota! ¿Cómo? ¿Qué? ¡Chota! ¿Qué? ¿Cómo eso? Mira, Soria, no te preocupes que esto lo arreglo yo ahora. Arreglalo. ¡Chota! Está muerto. ¡Psycho! ¡Ya! ¡Ya! Perdón. ¡Chota! ¡Carno! ¿Eres en serio? ¿Que tú le dijiste eso? ¿Ah? ¡Sí, lo hice! ¡Ahí está! 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 ¡Parece mentira que tú y yo no podamos tener una relación normal como marido y mujer! ¿Ah? Ni siquiera podemos en esas noches románticas hacer la piña caribeña. ¡Ah! Y tampoco lo podemos hacer el dron que nos enseñó Sammy. No podemos tener esa relación. Carlos, por favor, tienes que ser más comprensible, chico. Ella es mi amiga y está en plena crisis. Está pasando por un momento de dolor y eso hacen los amigos. Es verdad, yo todavía estoy sufriendo. ¿Qué me importa a mí? Que me voy a desretirar a la mañana. ¡Vamos, vamos, Mauricio! Por favor. Ven, ven, ven. Mira, llévatelo. Llévatelo. Ven, ven, ven. ¿Algo que decir? ¿Por qué no has de decir? ¡Aquí está el blanco! 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 Hay que respetar a mis amigos también. ¡Carlos! Además, nosotros... ¡Carlos! 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 No podemos tener una relación tranquilo en nuestra casa. A mí me gusta estar con mis calzoncillitos de Spongebob corriendo por la casa cuando tú me dejas correr en medias, ¿ah? Pero está ella siempre en el medio y no nos dejan. ¡Además, ella tiene su casa! ¡Aquí está el blanco! ¡Aquí está el blanco! ¡Aquí está el blanco! ¡Aquí está el blanco! Ok, ok, acá. ¡Adiós! ¡Carlos! Por favor, baja la voz, mira. Yo no quiero que te escuche. Quizás tenga un poco de razón en lo que dice. ¿Está bien? Yo voy a hablar con Sonia, pero voy a hablar con ella de forma sutil porque no quiero que se sienta mal. Sonia, te tienes que ir de casa hoy Gracias, Broky, no pasa nada Hablamos, gracias por todo Me llamas Te llamo cuando llegues a casa Te veo, gracias Ya está Eso era Eso era Ya está, listo Sí, ahora podemos ir a casa A practicar la piña caribeña ¿Verdad? Sí, seguro que sí Claro, claro Después de todo este show Y encima se te olvida Que todavía tienes una tanda Sin lavar en casa, ¿ok? Así que mira, Carlos Pendejiménez Arranca pa' casa Ahora Carlos ¡Ah! ¡Toronja! ¡Ay, Dios mío! ¡Toronja! ¡Mete, mete! ¡De sol! ¡De sol! ¡De tortillas! ¡Toronja! ¡Que lo que debe estar es toronja! ¡Torbe de toronja! ¿Qué es esto? ¿Qué estás teniendo aquí ahora? Bebe toronja Y a veces saca el torpedo Encontré esto y era de un tal Samy ¿De qué? Salí una tarjeta de aquí ¿Encontraste eso? Y salí una tarjeta de aquí Un tal Samy ¿De Samy? ¡Ah! ¡Samy está perdido! ¡No me está en peligro! ¡No, no, no, no!